Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a exportar un personaje con Rig de Blender a Unity. Muy bien, ya nuestro personaje está animado y vamos a exportarlo a lo que sería nuestro Game Engine. Entonces vamos acá, al Dubsheet, y vamos a subdividir las animaciones y vamos a crear lo que serían los estados de la animación. En Blender se van a llamar a estos estados, pues, acciones. Para ello, vamos a duplicar la acción que contiene todas las animaciones, porque tiene que haber una animación que contenga todos los estados. Y esta, pues, a partir de esta van a ser la siguiente. Así que vamos a duplicarlo, dándole en Create New Action, o en el símbolo de más. Y a nosotros nos falta, por ejemplo, el Wack Cycle. Entonces vamos a poner Wack Cycle. Vamos a identificar dónde está nuestro Wack Cycle poniendo a nuestro personaje en modo pose. Según un recuerdo, estaba en el 121. Y todos los keyframes que estaban antes, los vamos a eliminar. Como los estoy escogiendo desde el Dubsheet Summary, va a escoger todos los frames que están debajo del frame que yo estoy seleccionando en el Dubsheet Summary. Algo muy importante, pues, en lugar de eliminarlo desde el dedictor de curvas de Blender, lo elimino desde ahí. Y se me hace mucho más sencillo a la hora de dividir las animaciones. Entonces, aquí vemos que termina el Wack Cycle acá. Bueno, ese es uno después. Entonces, seleccionamos este, borramos y el último. Para tener ya nuestro estado de una manera correcta. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a poner a nuestro Rig en modo objeto. Vamos a seleccionar todo presionando dos veces A. Ojo, o una vez. Sí, solo una vez. Ojo, que yo solo estoy agarrando lo que quiero exportar. No hay, por ejemplo, cámaras. No hay nada que yo no quiera exportar en este ledger. Porque en los otros ledgers, pues, sí hay cosas que no quiero que estén en Unity. Pero, en el primer ledger, solo vamos a tener a nuestro personaje y sus respectivos controladores y Rig. Recuerden que en Blender los controladores son huesos. Así que, vamos a File, seleccionando todo el personaje. Junto el Rig, le damos Export. Luego de eso, File, Export, FBX. Vamos a darle Selected Objects. Y vamos a revisar que Forward sea menos Z. Porque, como saben, Blender, pues, tiene los ejes diferentes a lo que sería Maya, Real o incluso Unity. Y arriba tiene que ser Gem. Luego de eso, vamos a Geometría. Si ustedes tienen modificadores, pues, los aplican. Acá, yo exporto todos los huesos. Porque, pues, me sirve de esta manera. Pero, pues, si saben que, cuáles son los huesos deformadores en su Rig. Y si su Rig utiliza esos tipos de huesos, están bien nombrados. Pues, lo pueden hacer de esta manera. Y exportar solo los huesos que forman la Geometría. Y al final, esto sí es muy, muy importante. Vamos a darle, primero que nada, Baked Animation, Kial Bones, N Lace Strips. Estos dos son muy importantes porque vamos a exportar nuestras acciones. De forma de que nosotros estamos utilizando, pues, los estados. Y los estamos dividiendo. Por eso sabes que hay un estado que tiene todas las animaciones y contiene todas las animaciones. Y por otro lado hay un estado que... Los otros estados divididos. Perdón si me enredo un poco ahí la cosa. Bueno, este... Yo ya había exportado uno, hecho una prueba. Así que vamos a exportarlo sobre esa prueba. Y probarlo en Blender. En Unity. Ahora en Unity, pues, vamos a anotar un par de cosas. La primera, seleccionando nuestro modelo, nuestro FBX. Es que, a diferencia de Maya, Blender sí separa las acciones o los estados. Maya no lo hace. Entonces, eso es algo muy, muy bueno. Porque... Quiere decir que el personaje o el objeto o el FBX es mucho más optimizado. Porque solo hay que meter un FBX en el programa. Entonces, eso es un punto a favor a Blender. Además de que las facilidades que nos brinda son muy amigables. Y bueno, así ya, pues, podemos revisar que todas las animaciones estén bien. Eso es un Dash, eso no se mueve. Esto sí. Entonces, pues, yo como a este personaje lo tengo asignado con únicamente la textura. Le pondría la textura o el material. Y lo aplicaría y ya está. Estaríamos con el personaje. Ya con todas sus animaciones. Funcionando totalmente en lo que sería Unity. Espero que les haya servido de ayuda. Y nos vemos en el próximo tutorial.